Bueno, hemos cambiado el hashtag para hacerlo todavía más sencillo, Dona Órganos ENM. A través de ese hashtag usted puede comentar en nuestro Twitter, en María Cela. Es importante conocer su opinión y sus inquietudes, porque básicamente el problema en este tema es la falta de conocimiento por parte del pueblo dominicano, de todo lo que puede hacer por estos pacientes. Vamos a conocer a nuestros invitados en este momento, el doctor Juan Valle, a la derecha de Diana, hijo del gran oftalmólogo, muy reconocido Juan Valle, él también oftalmólogo y director médico de donaciones del Banco de Córneas, del que orgullosamente desde hace casi 20 años soy imagen. Gracias doctor por acompañarnos en el día de hoy. El doctor Ignacio Bengoa, quien es encargado de la unidad de trasplantes en Secanot. Bienvenido Ignacio, gracias por estar con nosotros. La doctora Nuria Molano, ella es odontóloga. Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver una odontóloga con este tema? Bueno, ella es un testimonio, precisamente, alguien que está a la espera de un trasplante tan necesario para ella. Gracias, gracias. Y quizás también, además que teníamos este tema hace mucho tiempo, pero la impulsora de esta mesa en el día de hoy. Bienvenida. Y por último, ahí a la derecha de ella, Fernando Morales, el doctor Fernando Morales, director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes de Órganos, INCORT. Y no por último, porque nos faltaba la petiza, Marí de Rafun, nuestra compañera, que como siempre llega a sus cinco minutos tarde. Sí, un poquito, un poquito. Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, que es lo importante. Antes de comenzar la mesa, vamos a escuchar a los protagonistas de esta mesa. ¿Qué les parece? Un grupo de pacientes que están siendo sometidos a diálisis durante un tiempo largo en Secanot y que están esperando su órgano. Veamos. Yo tengo 10 años en diálisis. 6 años. 5 años. 5 años de diálisis y me estoy alistando para trasplante. Estoy casi listo ya para trasplante. Tenemos un grupo de pacientes en el listado de espera. Normalmente este listado de espera, en promedio, uno no podía darle fecha debido a la poca disponibilidad de órganos que hay. Tanto los familiares de la persona que fallece como la propia persona se creen la conciencia de que los órganos que tienen pueden ser útiles para otras personas. Tenemos un programa con 61 pacientes. Ellos vienen tres veces a la semana. El tiempo de su hemodiálisis es cuatro horas cada uno. Nada más sabemos nosotros lo que uno pasa cuando se dializa, que no es nada fácil. Hay una institución rectora que se llama el INCOR, que es la institución rectora de la Secretaría de Estado de Salud Pública y normalmente siempre hay campaña en esta dirección, pero los resultados de este tipo de campaña no es posible obtenerlo en corto tiempo. Porque es que la gente no dona aquí, no dona, la gente no quiere donar. Bueno, ahí hemos visto un grupo de pacientes que se están dializando desde hace un tiempo, algunos años, eso es tremendo, porque están esperando su trasplante de riñón en este caso, pero trasplantes se pueden hacer de diversos órganos. ¿Alguien me puede decir, básicamente, cuáles son los órganos más necesarios en nuestro país para trasplante, doctor? Sí, cómo no. Bueno, ante todo, María Cela y a todas las que te acompañan, Karina, muchas gracias por esta invitación. Es un programa élite en nuestro país y yo creo que tocar este tema aquí nos permite la oportunidad de llegar a los hogares dominicanos y explicar lo que verdaderamente sucede en este mundo de la donación y el trasplante. El trasplante es una modalidad terapéutica capaz de sustituir órganos enfermos por órganos sanos mediante la donación y con ella salvar la vida de muchos pacientes que irremediablemente morirían de no hacerlo o mejorar sustancialmente su condición de vida. En el caso de los pacientes renales, ellos tienen una oportunidad de que tienen la diálisis peritoneal o la hemodiálisis y que le permite sobrevivir mucho tiempo. Pero otros pacientes no tienen esa suerte. Los pacientes que entran en insuficiencia cardíaca terminal, hepática terminal, pulmonar, pulmones. Y, por supuesto, algunos que tienen patologías intestinales gruesas que son los trasplantes más necesarios. En ese orden que yo más o menos te lo dije, son la necesidad. Las córneas son las necesidades. 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 Como médula ósea también, ¿no? Bueno, la médula ósea tiene funciones. Podría ser un órgano especial o un tejido. Esa es una discusión, ya que los hematólogos quieren darle carácter de órgano, pero es posible que sí. Y la médula ósea, por supuesto, en pacientes con enfermedades como leucemia, tumores como mielomas múltiples. O sea, hay una infinidad de patologías que se benefician del trasplante. Y, por supuesto, la amplia gama de tejidos. Piel, tejidos como la córnea, tejidos como hueso, cartílago, segmentos vasculares y, por supuesto, válvulas cardíacas, que en nuestro país quizá no se tiene de mucha experiencia en el uso de válvulas biológicas, pero indudablemente tienen mucho mejor durabilidad y mucho mejor pronóstico. ¿Cuál es la relación entre las listas de espera de pacientes que necesitan un órgano y las personas que fallecen que finalmente se puede hacer el trasplante? ¿Qué porcentaje de las personas que fallecen da los órganos? ¿Se aprueba la donación de esos órganos? Mira, desgraciadamente en nuestro país iniciamos el programa de donación cadavérico en el 2008, cuando el INCOR, como institución que fue aprobado por la ley 329-98, fue debidamente presupuestado. Con un presupuesto que es lo mismo, un presupuesto anual que es lo mismo a lo que cuesta un trasplante hepático en los Estados Unidos. Un solo, un solo. Estamos haciendo pido. ¡Wow! Y por supuesto tenemos siempre ese optimismo y esa esperanza de que vamos a tener nuevos presupuestos ahora. Pero se manejan listas de donantes, doctora, aquí ya. Sí, se manejan. Nosotros disponemos una lista de espera. Incluso se mandó a hacer un programa computarizado con esa lista de espera, tratando de que no fuera nada manejable por humanos, sino tuviera un carácter indolente. Indolente en el sentido de que yo voy a darle el órgano al que le corresponda. No importa su clase social, su religión y su condición. Entonces, eso nos trae a veces problemas porque el trasplante es un poco complejo. A veces en secas no tenemos pacientes que no tienen aseguramiento, que no tienen recursos porque el paciente con una insuficiencia renal crónica sufre de una situación económica abrumante, es un catastrófico. Y cuando llega a él se le pone ese riñón. Cuando llega se le pone el riñón y se le ha puesto corazones en caso de los pocos trasplantes del corazón que hemos hecho. En la plaza de la salud. Y en secas no. Lo que sucede es que no podemos sesgar a los pobres que tengan acceso a este proceso. Y quizás el único sitio que en este momento podemos hablar de eso es en el sector público y fundamentalmente en secas no. Pero sigue siendo muy poca la donación. ¿Ese es el problema más importante de todo esto? Maricela, es muy importante. El banco de córnea solo se hacen como 25 trasplantes que provienen de pacientes fallecidos de República Dominicana. ¿Y cuántos? El resto son importados. ¿Cuánto es el resto? Bueno, desde la vigencia del banco de córneas del 87 se han hecho como 3 mil anual, como 120 casos. Y hay que importar y eso cuesta dinero. Y todo tiene que importarse, cuesta mucho más. ¿Cuándo es? El tejido que se trae es de menor calidad porque son los rechazados por los cirujanos americanos. Estamos hablando de tejido sencillísimo de extraer, de órganos un poquito más elaborada, la extracción y todo esto, pero no hay diferencia en cuanto a la donación. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que es importante decir que yo creo que la donación estamos mejorando. Un ejemplo, como muy bien dice el doctor, a partir del 2008 se han empezado a hacer trasplantes, estoy hablando de trasplantes renal, de donantes cadavéricos, porque hay dos tipos de trasplantes. Exacto. ¿Vivo? De vivo y de cadáver. Ok. A partir del 2008 que se creó el INCOR, se han empezado a hacer trasplantes de cadáver, porque antes todo eran trasplantes de vivo. Ejemplo, el año pasado se hicieron 78 trasplantes renales, de los cuales 38 fueron de vivo y 40 fueron de cadáver. O sea que sí estamos tratando de crear esa cultura de donación. Pero está muriendo mucha gente todavía por falta de órgano, ¿no? Cuando un paciente cae en insuficiencia renal crónica terminal y los riñones dejan de funcionar, ese paciente va a necesitar una técnica que sustituya esa función del riñón. Si no, lamentablemente el paciente va a fallecer. Bueno, existen tres técnicas, como dijo el doctor, hemodiálisis, diálisis presionario y trasplante. El trasplante es la mejor técnica. ¿Por qué? Porque el paciente que se trasplanta va a vivir más, número uno. Va a mejorar su condición de vida, su calidad de vida. Se puede integrar a la sociedad. Y una cosa, es más barato para la sanidad pública a largo plazo. ¿Cómo se hace esa selección, doctor? Para elegir a una persona que vaya a donar y que sea compatible con esa otra persona. ¿Cómo se hace la selección? ¿Cuál es el mecanismo que se está utilizando actualmente? Mira, eso es muy importante que la población entienda. Un paciente, para ser donante, el paciente debe fallecer en una unidad de cuidado intensivo. En una unidad de cuidado intensivo. O sea, si una persona fallece, antes de... Vamos a ver, esto es complejo y es importante que la gente tenga claro cómo puede donar, en qué condiciones, etc. Tiene que ser muerta hospitalaria. Pero antes de llegar a eso, yo le quiero preguntar a esta señora que está aquí. ¿Cuántos de tus compañeros han muerto por falta de órgano? Bueno, yo tengo seis años en diálisis. Y sin temor a equivocarme, yo te puedo decir que yo he visto más de 20 pacientes morir en la ciudad. ¿Por falta de un riñón? Por falta de un riñón. Vamos entonces a entender por qué es tan complejo esto. Porque yo creo que todo el que está en su casa, o la mayoría, pienso yo, diría, oye, que si me muero, que cojan lo que sea necesario para que otra persona viva. Yo, esa sería mi voluntad. La mayor parte de la gente creo que pensaría sí o no. Y si es así, ¿por qué no ocurre? ¿Cómo es que yo puedo donar? ¿Quiénes tienen que saberlo? ¿En qué condiciones tengo yo que morir para que esa donación sea factible? Todas esas respuestas, más sus inquietudes. Cuando regresemos de la pausa. Recuerden, nuestro hashtag, DonaOrganosENM. Llamen al resto de los miembros de la familia, porque yo creo que aquí no solamente es la voluntad de la persona, sino la de los familiares la que cuenta. Y es muy importante que todos esta noche, en sus casas, tomen decisiones. Cuando regresemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!